Una canción que si es hecha por alguien de este tiempo seguramente va a decir en los términos de hoy que son tan cortos Tanta mujer soltera que hay y yo me enamoré de una con dueño y me la llevo, algo así Pero yo la forma que encontré fue por qué se había tantas flores Para mirar me fui detrás de una rosa Y yo la seguí por donde había más espinas para llegar, ¿cierto Dani? Dale Y yo la seguí por donde había más espinas para llegar, las rosas que me cuidaban en el jardín Un día le traje un beso, se lo cante al oído y se aprendió mi verso de amor y lo canto conmigo Cambia el nido, sueña si quieres soñar, ven conmigo, sueña si quieres soñar Cambia el nido, sueña si quieres soñar, cambia el nido, sueña si quieres soñar Y le pedí en mi verso, debe cambiar de nido y se aprendió mi verso de amor y lo canto conmigo Y se aprendió mi verso de amor y se aprendió mi verso de amor y lo canto conmigo Que Dios te bendiga Chavo, feliz cumpleaños Y se aprendió mi verso de amor y lo canto conmigo Cuando no estés en mi vida voy a sentirme tu amante en la eternidad Escuchará mi canción y te hará soñar de nuevo con mis besos Si de repente me olvidas, yo seguiré con mi amor en la soledad Ahora más canto sin nombre, tú lo verás y seguirás en mis versos Y volverás a tu mundo, pero sin mí, yo seguiré con mi vida Y sin ti, tu jardineros a ver, podrás ser feliz Volvió la rosa más bella de su jardín Un día le traje un verso, se lo cante al oído Y se aprendió mi verso de amor y se aprendió mi verso de amor y lo canto conmigo Cambia el nido, suena si quieres hablar Ven conmigo, suena si quieres soñar Cambia el nido, suena si quieres soñar Ven conmigo, suena si quieres soñar Cambia el nido, suena si quieres soñar Ven conmigo, suena si quieres soñar Cambia el nido, suena si quieres soñar Ven conmigo, suena si quieres soñar Cambia el nido Gracias